La Universidad me pareció una excelente opción porque me gustó su infraestructura y además tiene la particularidad que yo quiero estudiar una carrera aquí. Me pareció súper entretenido y pude hacer las consultas que necesitaba saber sobre este. Uno que va a salir ahora de cuarto medio, quiere saber más cómo va a ser la Universidad que quiere conocer y no llegarte a perder el primer día de clase. Si es que logra quedar aquí, obviamente, claro que es el objetivo, pero es genial poder conocer el lugar para no perderte y orientarte y saber más sobre la carrera. Algo que nos sirve mucho a nosotros como estudiantes porque muchas veces no se puede dar en el mismo colegio por causa del tiempo, de que no hay muchas oportunidades para verlo. Entonces que se hayan casas abiertas debería hacerse mucho más, incluso debería hacerse en días más accesibles como por ejemplo el fin de semana, como un fin de semana completo donde haya un tour y más invitaciones hacia los colegios. Son bien entretenidas porque nos incitan a aumentar el espíritu universitario para venir a estudiar a la universidad y la encuentro súper didáctica y entretenida para nosotros que venimos a conocer la universidad y como para que nos guste, para incentivarnos a estudiar aquí. Me gustan las carreras que son científicas de acá, la Facultad de Ingeniería, que para eso es mi lado, porque soy matemático. Entonces me gustaría estudiar aquí lo que es Ingeniería Comercial o Ingeniería Civil Eléctrica, que es lo que me gustó de acá. Está súper como entretenido, dinámico igual, porque por ejemplo si uno no tiene la oportunidad igual no sabe las carreras que hay o lo que uno por ejemplo acá ve que estamos haciendo. Interesante, aparte que no en todos los colegios o liceos tienen la oportunidad de venir, entonces como que no tienen la oportunidad igual es súper agradecido. Uno se informa más, conoce más y aparte con el curso igual es interesante porque se comparte más, igual nos queda súper poco, último año, entonces tenemos que aprovechar todas estas oportunidades que nos dan yo creo. Mi intención no ha sido como digamos principalmente ir a la universidad. Yo me quería especializar en las Fuerzas Armadas, pero esta es mi segunda visita hacia la universidad y déjame decirles que me están convenciendo, sobre todo esta universidad al decir que lo primero que se enfocan en los alumnos, en sus estudiantes, al decir que no tienen fin de lucro, más bien todo el dinero que les sobra se enfoca plenamente en actividades extracurriculares enfocadas solamente a los estudiantes y eso la verdad que me ha llamado mucho la atención. Y también sobre su sede en Chillán, que yo quiero estudiar nutrición y dietética, me gustaría estudiar nutrición y dietética y la verdad que me tiene muy convencido con toda esta estructura, su capacidad que ha tenido durante tantos años y todo lo que nos muestra y enseña como estudiantes. Ha sido muy recreativo y eso de verdad que llama mucho la atención a cualquiera. Eso es lo que más me ha gustado de esta universidad por el momento que llevo aquí, me gusta. Gracias. 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 Gracias.